Se olvidará Dios de ti, Él nunca se olvidará de ti, Él siempre te buscará y te llamará. ¿Qué miras de ser mí, Señor? ¿Qué miraron tus ojos en mí, Padre? Si yo soy un pecador delante de ti, amado, ¿qué miraste en mí, Señor? Aquí estoy delante de ti, Jesús. Hoy me pongo en tus manos, amado Dios. Hoy te entrego mi vida, Padre. Es conmigo lo que tú más quieras. Aquí estoy, Señor. Delante de ti, amado. Fórmame más, Señor. Que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, que miraste en mí, que miraste en mí, que miraste en mí. Está un pecanador. Cuando nadie me amó. Cuando nadie me amó, tú creíste en mí. Cuando nadie me amó. Miraste en mí, Padre, lo que nadie me amó. Tú miraste en mí, Padre, lo que nadie me amó. Tú miraste en mí, Padre, lo que nadie me amó. Señor mío. Señor mío. Aquí estoy delante de ti. Aquí estoy, papá. Levántame cada día más. Levántame, Señor. Que miraste en mí, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, que miraste en mí, que miraste en mí. Está un pecado, que miraste en mí, que miraron tus ojos en mí. Si yo no soy digno de ti, pues delante de ti, está un pecado. Estudado conmigo, Señor mío. Garda, lo que nadie me amó. Miraste en mí, que miraste en mi corazón, cuando nadie me amó. Miraste en mi corazón cuando nadie me amó. Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Aunque nadie te ame Pero Dios te amará Aunque el mundo te desprecie Pero Dios te amará Con toda su fuerza Tú eres un hijo de Dios En la mano del pan Aunque el mundo te reseche Dios te recogerá Te levantará Para formar en ti Un adorador Adórala al Padre Adórala al Padre Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Miraste mi corazón Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Dios ha creído en ti Por eso te levantó Para ser un triunfador